Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Comitán, Chiapas, con el arquitecto Luis David. Arquitecto, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos. Encantado de estar para acá para conocer una de sus casas en venta, ¿verdad? Esta es la primera casa que hago para vender y espero que salga bien y que sea la primera de muchas. Y gracias a ti, Abraham. Con el favor de Dios, así será. Arquitecto, platícanos entonces medidas del terreno, medidas de construcción, orientación solar, por favor. Aquí está. La casa está orientada hacia el norte. Esta es la fachada norte. Aquí tenemos, es una propiedad que está desplantada. Son 103 metros cuadrados de construcción y está desplantado sobre un terreno de 8 metros de ancho por 10 de fondo. Es casi un cuadrado, interesante. Es casi un cuadrado y tiene, bueno, todos los servicios básicos. Su cochera, cisterna, sala comedor, ahorita lo vamos a ver, y dos recámaras. Ahorita vamos a ver. Está ahí, tiene, está construida con capacidad de crecimiento y de poder hacer las modificaciones que ustedes quieran con la seguridad de que estará, de que aguantará todo, porque está construida como una casa hecha para mí. Excelente. Así debe de ser, arquitecto. Ahora sí, vamos a entrar. El terreno no contaba con restricciones, ¿verdad? Me imagino. No, está dentro de un fraccionamiento, por lo tanto, todo está en el sentido legal, todo es una propiedad hecha y derecha. Excelente. Cochera. Vamos a ver, vamos a ver, jóvenes. Bienvenidos. Cochera, para un auto, a ti te gusta mucho trabajar con los materiales también de la región, ¿verdad? Cochera, para un auto, sí, 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 trabajamos mucho lo que son los ladrillos aparentes, siempre procurando que sea... Toda la casa está hecha de ladrillo, casi no trabajamos nada en bloc, preferimos siempre ladrillo como material constructivo. Y toda la casa está construida con cimentación de zapatas corridas y sobre un terreno que de por sí es firme. Excelente. Muy bien, este espacio, ¿cuánto mide? Como unos 3 metros, ¿verdad? ¿Te permite dejar el coche? Sí, 3.50 de ancho, para que permitas abrir las puertas por ambos lados y tiene 5.10 de profundo. Te permite un carro mediano a pequeño, o sea, un Jetta o un carro de estos grandes, sin problema. El que ya una camioneta ya no cabe aquí. O sea, sí cabe, pero ya apretada, pues ya va a ser incómodo para la gente moverse. Bueno, sí, sí está bien, sí entra, sí entra, jóvenes. Creo que la camioneta más grande es una de Ford, una Raptor de 5.20 o algo así. Estas son muy grandes y, pero de todas maneras, al ser un fraccionamiento, permite la estacionada afuera, de todas maneras, ¿no? En caso de que tengamos dos carros, que es lo frecuente en estos días. Excelente. Y este es ya el acceso. Esta puerta tiene la capacidad de abrirse plenamente para poder tener la comunicación total en caso de que yo tenga una fiesta aquí en la cochera. Tiene esta capacidad de que la casa se integra plenamente al interior, de que la cochera se integra al interior. Y aquí estamos. Aquí estamos ya. Esto es la casa. Esto es la casa ya en funciones. Lista para desayunar. Aquí estamos. Muy bien. Estas son las dimensiones de la casa. Este es su espacio. Este es el tipo de piso que tiene. ¿Qué tipo de piso es? El tipo de acabados. Este es una cerámica, un porcelanato, que cuando la estaba yo construyendo, muchos me decían, no, ¿para qué estás invirtiendo eso en una casa para vender? Y yo creo que las casas para vender y las casas, no importa la dimensión que tengan, deben tener una condición de calidez y de calidad que nos permita sentirnos contentos en nuestra casa. Claro que sí. Entonces, si tenemos ocho del terreno y quitaste tres cincuenta, pues aquí nos quedan cuatro cincuenta, ¿verdad? Exactamente. Es lo que tenemos aquí. Sí, exactamente. Está muy cómodo este espacio. Sí, sí. Es lo que, creo que la generosidad de los espacios es lo que nos permite que aunque la casa está desplantada en un terreno pequeño, su sensación es de amplitud. De acuerdo, de acuerdo. En el proyecto general desarrollamos aquí un medio baño que está hecho en dos piezas, con el lavamanos exterior, que es muy práctico, y ya la taza en el interior aquí. Me gusta que queda como en un nicho, ¿verdad? Entonces, no queda tan a la vista del área social. Vamos a conocer el baño. ¿De qué es la carpintería, hermano? Toda es de pino. Toda la carpintería es de pino, de madera real. De madera. No es melamina. El sanitario... No, nada. Fíjate qué interesante ha aprovechado el sanitario debajo de las escaleras, miren para acá. Sí, sin llegar, siendo un espacio que todavía se permite usar y está cómodo de utilizar. Sí, 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 me parece bien. ¿Y acá afuera qué está pasando? Aquí, aquí está un área que está destinada. Toda esta área está construida como barda, como tal. Y esta área, a partir de la puerta hacia allá, todo está construido como muro. Es decir, que yo puedo aquí desplantar una loza y construir dos pisos más si quiero arriba. Genero una nueva habitación aquí. Y tengo ahí una covacha que siempre sirve para guardar cosas. Aquí vamos a la segunda planta, a través de estas escaleras de tránsito que quisimos aquí lucirnos haciendo un alicatado tipo Gaudí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya entendí. Con su correspondiente nariz antiderrapante. Y aquí empiezan las ligeras curvas, ¿verdad? Sí, aquí ya quisimos acceder un poco más a lo que nosotros como arquitectos ofrecemos siempre de diferencia a nuestros clientes. Es decir, es esta posibilidad de ir más allá de la línea recta que de por sí conforma nuestras vidas en los espacios interiores. Aquí tenemos ventilación. Y aquí, al llegar a la segunda planta, al área íntima, quisimos hacer un cambio de piso para hacer más íntimo y más cálida la sensación. Acierto, es un acierto, se siente bien. Te transporta también esta arquitectura, ¿no? De bosque. Un poco más de esto cosy, más íntimo. Aquí tiene, de entrada, una habitación a la que le cabe ya sea una cama king size o, en realidad, está diseñada para dos camas individuales con un buro en medio y su área de trabajo y dos clósetes. Está muy bien. ¿Cuánto mide libres ya sin clóset? Es la casa, aquí mide tres metros por tres veinte. Excelente. Es esto lo que tiene. Cabe la king size también aquí, muy bien. Sí, cabe la king size, perdón, tiene tres cuarenta, cabe la king size completita, completita, libre, libre, completita. Está muy bien. Porque caben las dos individuales sin problema. Y no ven centímetros en medio para circulación. ¿Qué alturas tenemos en la casa? Dos sesenta. Dos sesenta libre, más los. Sí, es la altura mínima que manejamos nosotros para cualquier habitación, para cualquier interior. Aquí, a través del pasillo, llegamos a este que es el baño compartido, que es un baño muy generoso. Que tiene sus áreas con espacio suficiente para desarrollarse bien. Aquí, take a shower. Y es un espacio que está bien para tener la parte de aseo cómoda. Sí, está bastante bien. Entonces, el piso es un cerámico, ¿verdad? También es un piso cerámico, pero es lo más parecido a un barro que encontramos. Pero me gusta, porque te da esas dos cualidades. Sí, es fácil de limpiar y tiene la calidez del barro. Sí, aquí desarrollamos esta casa. Siempre nosotros optamos por poner muchas posibilidades. Que los espacios tengan esta capacidad de... Por ejemplo, yo puedo poner aquí la cama king size. Y tengo instalaciones para poner de aquel lado la televisión o lo que sea. O ponerla de este lado y poner la televisión de aquel lado con instalaciones adecuadas para ello. Tengo apagadores de escalera para que yo pueda funcionar cómodamente, ¿no? Esto, esta es la casa que está a la venta. Ahí tiene suficiente luz y suficiente ventilación que me permite a mí tener acceso visual a la maravilla de los cielos de Comitán sin que me tengan que mirar precisamente a menos que yo quiera. Y esta ventana que me permite tener un control y un acceso absoluto a lo que es la parte urbana de este fraccionamiento. Esta área está diseñada como un estudio de trabajo. O se podría extender un poquito el clóset. O podemos simplemente cerrar y extender y hacer más parte del clóset allá. Esto es lo que tenemos. ¿Qué dimensiones tiene esta habitación? Es muy grande. Esta habitación tiene 5.50 hasta aquí. Ok. Hasta aquí. Por 4.50 donde estás tú. Aquí. Excelente. Cabe perfectamente todo lo que necesitas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, te cabe una cama bien y una pequeña sala, una mesita de té sin problemas. Esta casa tiene, además de estar bien hecha, que se los garantizo que está muy bien construida, eso se puede ver, tiene un componente en su composición espacial que a mí me parece un plus de esta casa, que es el acceso fácil a la azotea. ¡Wow! Sí. Lo cual le permite que se comporte como azotea como tal, porque en este momento la estamos utilizando de área de servicio, pero tiene preparación para ser utilizada como un rooftop o como una tercera recámara. Es bonito el detalle de las escaleras, esto es muy elegante. Esta combinación de cemento, barro, blanco, es ganadora, jóvenes, no lo olviden. ¿Qué alturas me dijiste que tenemos en entrepisos? Dos sesenta. Dos sesenta. Dos sesenta. Dos sesenta siempre libre. Muy cómoda la escalera. Fíjense, este es un detalle que no habíamos visto. Les voy a dar una toma aérea, en planta. Vean el escalón. Es un descanso, es un descanso como en triángulo, ¿verdad? Sí, sí son, los espacios en general de toda la casa son muy generosos. Está muy bien. Sí, la escalera lo es también. Sí, es muy cómoda. Tenemos acceso a este super roof. Aquí tiene esta área. Esta portería, esta portería, así como se ve, está diseñada para recibir dos líneas de alambres. Es una que puede ser tendedero y la otra que puede ser tendedero y la otra que está diseñada para funcionar como para recibir caña castilla y un rooftop aquí en esta área. Y ya meten las plantas y nada más nos falta un manhattan y estamos listos para disfrutar la vida. Y de ahí venimos a esta, que es el área de servicio, que está preparada como área de servicio, pero que puede cambiarse. Tiene las instalaciones necesarias para cambiarse como un baño y dejar todo esto como una habitación. La casa en sus cimientos está preparada para poder recibir aquí una tercera habitación, que sería una super suite. Sí, aquí te haces la principal, ¿verdad? Sí, totalmente. Inclusive la principal, un baño vestidor. Completamente. Aquí sale una super habitación. Esto es lo que tenemos y desde luego el cobijo maravilloso de los cielos de Comitán. Esta vista montañosa. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Abraham. ¿Cuál es el precio? Ahora sí se los podemos dar. Ahí viene lo mero bueno. Ahí viene lo mero bueno. La casa tiene un precio de salida de un millón setecientos. Excelente. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales? Es Luis David Ramírez. Estamos en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y también recuerden que pueden encontrarlo en enobra.org, una plataforma completamente gratuita que funciona en México y en todo el mundo para que puedan encontrar un arquitecto, encontrar proveedores de materiales, encontrar mano de obra, que se los recomiendo muchísimo. También es una bolsa de trabajo increíble. Jóvenes, nos vamos. Estamos visitando la arquitectura de Comitán Chiapas. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. ¡Adelante! Abón de este minuto. Estoy enojado. ¡Amor de este minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No destructive aonton isso. No